Y a todos, y me alegro de verdad, sinceramente, muchísimo de estar aquí, de estar en la biblioteca, que es mi sitio, la biblioteca es mi sitio. Susurro lo presenté en la Capilla Marqueses el 21 de marzo, hace dos meses. Bueno, pues porque pensé que necesitábamos un sitio más grande, Felisa y yo lo hablamos, un sitio más grande, por si iba bastante gente a la vista de lo que fue, es verdad que aquí no iba a poderse haber hecho. Pero a mí me quedaba la biblioteca y me quedaban los grupos de lectura. Los grupos de lectura son 14 o 16 grupos de mujeres que están continuamente aquí, perteneciendo a la biblioteca, y están por todo Linares, que leen durante todo el año, comentan, y yo estoy acostumbrada a venir a hablar con ellas, a comentar mis libros o a comentar lo que ellas necesitan. Entonces, los grupos de lectura y yo llevamos mucho tiempo compartiendo este amor por la literatura con ellos, y hoy siento que no haya venido mucha gente, precisamente de los grupos de lectura. Otras personas que son muy queridas para mí y que han venido, ya se lo van a saber de memoria, ¿verdad? Bueno, pues esa es la forma en la que las mujeres, la literatura, la lectura y la escritura, es la forma en la que las mujeres hemos ido resistiendo y haciendo nuestro camino de libertad personal, por entre todos los condicionamientos que, de no ser así, no hubieran relegado a lo puramente asistencial. Tenemos recuerdos de mujeres escritoras que muchas se solaparon detrás de los nombres de sus maridos, detrás de los nombres de sus parejas, poniendo un seudónimo. El caso es que la literatura es la forma de escape, el arte es la forma de escape, que nunca hemos perdido las mujeres, ¿no? Nosotras leemos y escribimos, nos cultivamos, enriquecemos nuestro yo interno adentrándonos en otras vidas o profundizando la nuestra. Por eso sobrevivimos. Muchas veces me han preguntado, yo lo tenía medio preparado para las del grupo de la biblioteca, pero bueno, se lo transmiten las pocas que hay, que cuándo sería el próximo libro. A mí me da mucha alegría que cuando escribo uno ya me dicen, ¿cuándo va a ser el próximo? Entonces ya digo yo, ya mismo, ya mismo. Bueno, ya mismo no el trabajo, pero ya está aquí. Siempre me ha pasado así con la gente de la biblioteca, con las mujeres de la biblioteca, y entonces por eso es por lo que también estoy aquí, ¿no? No va mucho conmigo lo que voy a decir ahora. No me gustan las cosas irreparables. Lo que ya no puede ser, no me gusta. Si puede, probablemente, o con posibilidad de hacerlo, hay que hacerlo. Esto lo digo para los de la biblioteca, por lo que ha dicho Felisa, de que hemos tenido que hablar y ha dicho que lo diga yo. Sabéis que la situación de la biblioteca no es muy bollante, lo mismo que económica, ¿no? No es muy bollante, lo mismo que la situación de todos, de todos los que estamos, las asociaciones y todo. La economía, precisamente, no está bien. Pero como yo quería que los libros quedaran en el fondo de la biblioteca, que son 20, para que los grupos de lectura se lo vayan rotando según van organizándose, leyéndolo. Y luego, después, pues ya me llaman y yo digo con respecto a mí, me llaman y entonces, pues, bueno, pues vengo y hablamos. Ya una vez que lo han leído y ese placer no podía perdérseme a mí, por un imponderable de la situación económica. Por eso hablé con Felisa y decidí, pues, donar bien libros de los míos al fondo de la biblioteca, con la sorpresa. No lo había pensado, pero bien, desesperada, ¿no? De que luego, cuando Felisa se lo comentó a la concejala de Cultura, pues, dijo, pues ya que Mercedes ha donado 10 libros, pues yo desde la biblioteca vamos a comprar otros 10. Ya tenemos los 20, por lo tanto. Eso era lo que quería decir y lo que ella decía de una sorpresa. Pero, de verdad que no lo he hecho, lo he hecho para que quede aquí y para demostrar que lo que no se puede convertir en irreparable. Mi libro está aquí hoy y ahora y en este año. Y entonces, como hay imponderables económicos, resulta que no va a estar. Pues no, pues sí va a estar. Yo me acuerdo que… Voy a una batallita y ya me enrollo. Yo me acuerdo que en el año 94, cuando fue la crisis gorda de Santana, en que ya desde ahí empezó el declive, entonces mis niños de octavo, mis niños y niñas del curso octavo, que todos los años no íbamos de excursión, y nos quedábamos tres o cuatro noches por ahí porque eso a ellos les lucía, es la primera vez que salían. Los niños de 14 años, todavía estaba la EGB. Y entonces, pues no, no había dinero. Casi todos entonces, en el 94, mis alumnos de Santana eran de Santana, pues todos estaban con la misma problemática. Casi todo el mundo con la misma problemática. Entonces, no iban a poder ir de viaje. Ni había humor, ni había dinero. Pues no, pues no. Bueno, eso irreparable no, porque yo pensaba, bueno, entonces el año que viene ya, a lo mejor estamos mejor y van los del año que viene. Y los del año pasado fueron. Y mi compañera y mi amiga Maribel está por ahí y sabe que es cierto. Bueno, no tengo que demostrarlo. El año que viene van a ir. Y el año pasado fueron. ¿Y este año qué? ¿Por eso qué ha pasado? Pues no. Pues aquí vamos y vamos, ya hicimos de todo lo que tuvimos que hacer. Pedimos ayuda a todo el mundo que tuvimos que pedir. Y al final fuimos. Y fuimos. Y eso se quedó. Y esos niños, pues ya, fueron a donde tenían que ir. Que, por cierto, fuimos al Coto de Uñana y no estuvimos allí un montón de eso. Es que como está Char y de Huelva. Bueno, pues entonces, pues eso es lo que quería decir. Bueno, por lo de los libros. Voy a ser muy breve. Entonces, voy a hablaros un poco del libro. Estoy muy contenta con Susurro. Ya la gente que me conoce un poco puede pensar, además clarísimamente, que marca un antes y un después en mi vida personal, tanto en mi vida personal como en mi vida literaria, ¿no? Como escritora. Es un antes y un después. Después ya quiero saltar a otras cosas, pero primero tenía que saltar una deuda con Linares y con las mujeres. Y entonces escribí Susurros, que era rescatar esos Susurros de las mujeres que completan la historia. Porque si no, no están en la historia. Es una frase de Rosa Montero, ¿no?, que dice, que está aquí en la primera de mi libro, que es la que me sugirió el título. Hay una historia que no está en la historia y que solo se puede rescatar aguzando el oído y escuchando los Susurros de las mujeres. Entonces, claro, ahí para completar la historia, pues escuchamos los Susurros de las mujeres. Ya he dicho que una escritora crea, recrea, no copia, aunque haya investigado mucho, porque las biografías de las mujeres que nos precedieron no están escritas como os podéis imaginar. Son biografías de las mujeres, de Linares, pero no como os podéis imaginar. No, que nació aquí, fue allí, hizo no sé qué cosa, fue muy buena o fue muy mala o fue muy no sé cuánto. No. Susurros es una pura conversación personal con cada una de ellas. Reflexiones íntimas que cada una en un diálogo continuo hacemos. Tanto las con nombres, que son de las que conocemos de verdad su nombre y bastantes datos de su biografía, como las sin nombre, que son la generalidad de las mujeres que completa todo el panorama de las mujeres de Linares y de cualquier ciudad, que eran las mineras, las prostitutas y las gitanas. Las mineras, las prostitutas y las gitanas, esas eran todas las mujeres de Linares y también las de otra categoría social, que son las que tenemos casi todas el nombre. Por eso hay una diferenciación entre las con nombre y las sin nombre. En la introducción me hacía yo varias preguntas y algunas de mis amigas ya me las tienen muy oídas, pero son muy importantes. Cuando yo me planteé escribir, me puse a pensar lo que nos hemos repetido alguna vez en nuestra vida todas las mujeres. ¿Hay que escribir una historia de las mujeres? ¿Tienen acaso las mujeres una historia? ¿Se pueden escribir hoy una historia haciendo abstracción de las mujeres? Porque, además, ¿qué se sabe de las mujeres? Entonces, todas esas preguntas me llevaron a escribir susurros, ¿no? Luego dedico un capítulo un poco a Cástulo y a Linares, un poquillo analizando cómo son y diciendo mi opinión de cómo están estructuradas, porque Cástulo y Linares no son la misma ciudad, aunque digamos que la misma ciudad no son la misma ciudad, son dos ciudades diferentes que permanecen en sí mismas, que se mantienen en sí mismas, que se miran porque estamos juntas y se acompañan, afortunadamente. Por lo tanto, después de esa iniciación, por el contexto natural en el que vivieron estas mujeres y al final del siglo XIX y principios del XX, sin contar y milce, que es desde luego 200 años antes de Cristo, pues, o ciento y pico, pues entonces ya todas son en esa época. Entonces, la biografía… Gracias.